Ya es una tradición politécnica la literatura, cultura y música de la 40 Feria Internacional del Libro del IPN 2023, que se llevó a cabo durante los primeros 10 días del mes de septiembre. Un espacio abierto a la sociedad, con más de 627.000 libros exhibidos de diferentes áreas del conocimiento, textos y diversos materiales a precios accesibles para la población. En esta edición, Israel fue el país invitado, nación con la cual el Politécnico mantiene colaboración a través del Instituto de Tecnología Jaipa, con intercambio académico e investigación conjunta. A través de la Embajada Israelí en México, se prepararon conferencias sobre su historia, cultura, literatura y una muestra gastronómica, además de oferta universitaria, talleres de escritura en hebreo, así como la exposición 70 años de Relaciones Diplomáticas México-Israel. En el primero de los tres conciertos programados en el marco de la Feria, Pablito Mix reunió a cientos de jóvenes para bailar y gritar al ritmo de los mayores éxitos del género urbano. Con el son del mambo del Politécnico, pero a ritmo de reggaetón, fue como arrancó el concierto del DJ y productor musical. Se rompió récord de asistencia con más de 23.000 asistentes en el Coro Galileo de la CIL 2023 en el IPN Zacatenco. Corearon al unísono la fusión Vecindad Santanera. Para cerrar con toda la energía, en la Cuadragésima Feria Internacional del Libro del IPN 2023, la música se apoderó de Zacatenco entre reggaetón, ska tropical y rock. Nos vemos el próximo año para vivir la mejor tradición literaria del Politécnico.